Bueno, y si se deshace Legacy, ¿qué team te harías vos? Tenés que ir a uno, y tenés que escoger un team de Honduras al que vos querrás ir si ya no sos Legacy. Entonces a Soto le preguntamos, ¿Soto sería Guinea? Sí, no, todo hubiera sido por el Guinea God. Sí te creí cuando me dijiste que podías ir con Soto. Sí, ya estoy completamente de acuerdo. Muy bienvenido si llegara a pasar esta situación, pero vemos que aquí está Big Fred, el actual caballero del Guinea. ¿El caballero del Guinea? El caballero del Guinea, sí. Es que era una armadura que tenga más o menos diferentes lores. Como los caballeros del Zodíaco que andaban en el... Sí, tenemos diferentes lores para todos los jugadores. Ah, ok. Sí, la de Chrisby, la de Chrisby, la armadura de sal, sí. Y bueno. Ok, en fin, estamos ahora a narrar sin vallas. Vamos Soto, en fin. Tienen que tratar. Sí, sí, así es. Y bueno, hasta el momento, sí, mucho neutral por parte de ambos. Y podemos ver si Soto se logra adaptar a esa Rosalina en realidad porque es un matchup no común para Saterasuno, me parece. Sí, correcto. De hecho, Soto ya ha jugado varias veces contra Big Fred. Pero vemos que Fred está jugando con la paciencia requerida del personaje, preparando sus setups con el Luma. Vamos a ver qué hace aquí Soto. Muy buena paciencia porque sabía que no lo iba a poder atacar. Pero regresamos nuevamente al neutral. Sí, esa es otra de las cuestiones que te había mencionado acerca del matchup. Que en realidad, o sea, vemos que Fred mejora cada vez, más y más y más. Y es como, ok, cada vez inventa cosas más grimy, más sucias ahí con Rosalina. Y cero para cero para cero, pero es como difícil irse adaptando definitivamente a cómo usa a Luma. Yo digo que el nivel está donde vos aprendes a freestyle con tu personaje de manera efectiva. Porque vos sabés adaptarte más que todo. Ya sabés hasta dónde llega, cuánto sale, qué tan rápido dura, qué tan fuerte es. Y decís, ah, esta es una buena opción acá. Aunque nadie te lo dijo, ni un video de ISO te lo dijo. Pero vos sabés que ahí funciona. Y cuando vemos que Soto pierde este primer stock y parece que Big Fred logra agarrar la ventaja dándolas aquí por Selber. Sí, muy buen chase ahí por parte de Soto. Y lo tiene ahora para el stage. Logra sacar a Luma. Que el chat adivine el siguiente color de Luma. A ver, vos qué decís, Jay, qué color va a ser. Negro. Yo digo rojo. Amarillo. Y si hay una secuencia de colores, Purr nos diría. Purr se sabe todo eso. No, no existe, no existe, Rando. No existe. Rojo va. Uy, vaya. Yo no le creo, yo no le creo si hay secuencia. Va, a la siguiente lo vemos entonces. El siguiente es negro. Vamos a ver bastante Nair de Rosalina. Nair es probablemente una de las mejores técnicas en todo el juego. Buena herramienta en realidad de Rosalina. Le gusta agarrar bastante con Nair y eso convea casi todo de Rosalina. Pero lo consigue aquí con Lost Match Toto. Sabiendo utilizar muy bien a su personaje. Sí, y eso es una cosa que ya comentaba en realidad. Que Nair, por parte de Rosalina, y el hecho también que puede seguir ahí con Luma Distinct. Sí. Haciendo, cubriendo otras opciones, cubriendo otros espacios. Entonces, cubre bastante espacio aéreo Rosalina. Correcto. Vemos en situación de peligro a Soto, quien está ahorita en el aire y lo está haciendo juggled por Fred. Fred seteando a Luma para poder hacerle los golpes. La Rosalía iba a decirle. La Rosalía. Rosalía y Maluma. ¿Cuántas veces han dicho eso sin querer cuando narran para Rosalina? Lo decimos con querer ahora. Ya estuvo. Hay que aceptarlo y vivir como la LQC. Así. Bueno, eso ya es otro tipo de lords ocultos por aquí. Así que... Regresamos aquí a la pelea manteniendo la distancia a Rosalina. Uy, buenos golpes. El parry de Soto que sale para poderlo agarrar. Buenísima de Fred. Quien manda a Soto en una situación de peligro. Queriendo recuperarse. Está en el edge. Le da strap. No es efectivo. Backthrow. Luma no puede intervenir. Que quedará Soto para castigar este recovery. Nada le dice. Regresa a tu casita. Sí. Y eso es algo que ya mencionaron sobre Soto. Que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios mío! Las flores que le he tirado a Soto. Sí. Que se había recuperado. Sí, se había recuperado muy inteligente. Ustedes lo han visto mucho, yo no. ¿Cómo no? Acabo de ver un forward smash. Creo que fue a un... A un up smash de Luma. Cuando dobles, en singles, en realidad. Sí, está jugando. ¿Cuándo eliminaron al partner de Soto? Nadie lo sabe. La verdad que Flores, el compañero de Soto ahí, pues no está haciendo... No está haciendo nada. De tanta ayuda, en realidad. Eso es como... Cuando Leo se va con un amigo a hacer doubles. Sí. En vez de con alguien que va a carriar. No, y vas a ver. ¡Oh! Turnaround up smash. Bueno, señores. Parece que esta es last talk situation para este primer game. Big Fred, favorito para este juego. Total Tegucigalp. Igual Sampero Sula. Están los gritos de la gente, ¿verdad? Sí. Quería mencionar, van a ver cómo... Uy, situación de peligro aquí, pero... Van a ver cómo Rosalina tira Luma a cierto spacing para cubrir horizontalmente. Y ella cubre verticalmente. Es el cero principal. Aquí lo vemos. Y viendo Soto cómo entra, haciendo el jump hacia atrás. Tirando el float. Solo para hacer espacio, pero vamos a ver qué hace. Saliendo con los starbeats. Peligroso aquí para Soto. 106% ya en esta última stock del primer game. Tratando de entrar y le pega a Luma. Uy, peligroso aquí. Si pegaba a Luma ahí, moría. Sí, era muerte segura. Y esa es otra cosa que iba a mencionar ahorita de estos dos jugadores bien pacientes. Si te fijas el timer, dos minutos es lo que queda. ¡Uy! Lodgemash. Ya no queda nada. Buena de Fred llevándose este primer game, castigando a Soto. Arriba del stage, dando la pantalla en la cara para llevárselo a su favor. Quedaron ahí congelados de tanta acción. Los muchachos quedaron congelados de tanta acción. Producción, por favor. Cámara así. Mira el ojito de Fred. Está haciendo un guineo. Así, no. Así, cuando está jugando. Cuando está haciendo un guineo. If you know what I mean. Guineo. Qué buena esa. Sáquenlo. Cuando está jugando. Dame, producción, ¿está dormido? Sí. Que me pongan a mí. Hagan la sustitución, por favor. Producción dormido. También sigue ahí comandando a su producción. Gracias ahí al Legacy y a Smash Bros. por el stream, que estaba bastante bien. De buena calidad. Y ahora sí. Big Fred se recuperó. Ahí está la foto, ¿ves? Congelados del tiempo. Congelados del tiempo, dice. Hay que rebotear las cámaras, ¿no? Ahí están. Vamos al segundo game ahora. Rosalina contra Mario. Ambos personajes en Mushroom Kingdom. A Rosalina no la vimos en la película. No la vimos en la película, pero vimos a la otra. Cuidado, cuidado. Vimos a la otra. A veces la tenían que esperar. Sí, vimos a la Pauli. Ah, a Polines, ¿cierto? Sí, hizo su cambio. Sí, pero son spoilers, así que no digamos. ¿Ya la vieron? Sí. Yo la vi. Pero no sé si el chat la vio. Mira, si yo ya la vi. Es que yo no voy el primer día, porque yo detesto los gritos al fondo. No es Torneo Legacy para que hayan gritos de fondo. Ah, sí. Sí, ahora escucha. Mira, yo así soy yo. Bueno. Uy, ahí están los combos de doble que estamos mencionando. Buen jab log ahí por parte de Fred, que logra encontrar 112% de daño rápidamente. Sí, ahora sí lo tiene bien controlado y con ese... Yendo bien. Esa es recuperación y no lo deja regresar a ese stage. Vamos a ver qué hace aquí Soto. Le pega a Luma para que se quite. Lo logra sacar de seis. ¿Adivinen qué Luma va a ser el color ahora? Verde. Azul. Ok. Bueno, esa es otra de las situaciones en realidad también para Soto, que... O sea, conoce a Daisy, conoce a Fitch, conoce a Mayo, tal vez. Pero... ¿A Rosalina? No existe Rosalina. No, nosotros tenemos aquí una ausencia de matchup con Rosalina. El único que tiene experiencia, creo que fue Ed, desde el año pasado. Mucha paciencia de ambos jugadores ahí, muy bien. Pero ahora se descontrola con los Starbeats. Se está controlando muy bien el espacio, pero logra saltar. Lo tiene fuera del stage. Vamos a ver qué hace. Luma va pegando el último golpe antes de salir. Sí, la asistencia. Y bueno, la verdad que estos dos jugadores son de los jugadores más pacientes del juego. Los que manejan mejores neutrals, me parece. Para mí es que Soto tiene un neutrals impecable y Fred dice mucha gente que tiene también uno de los mejores neutrals en Tegucigalpa. Sí, Fred cuando quiere jugar bastante a su neutral lo va a hacer y te va a mantener fuera de su rango. Sí. Es peligroso ese Power Smash, casi lo consigue, pero el backer logra cerrar esa primera stock. Un buen stock ahí por parte de Soto. O sea, no hay tanta diferencia entre estos dos jugadores ahorita. Lo que tiene que tener cuidado es ese offstage. Y Luma le pega en la canilla. Y bueno, pues estamos a un punto donde Big Fred tiene toda la ventaja. Un stock por encima de Soto cuando lo vemos en plataforma. La Luma siendo cómplice de Rosalina, dándole bastante damage. 15%, 22%, no lo deja acercarse. Es bonito jugar con un guardaespaldas. Sí, la verdad que Luma cuidando con su vida entera a Rosalina logra pasar por ese muro en este momento Soto, pero vuelve a encontrarlo en realidad. ¡Oh, Dios mío! Casi le quita ese stock y robado. Sí, qué bueno que no tenía su porcentaje ahí, porque eso no pega tan fuerte. Sí, y no parece, a veces no parece que te van a hacer eso con una Rosalina. Pero Big Fred lo ha buscado, lo hemos visto en un par de juegos ya. Y pues Soto logra reaccionar a tiempo, no pierde el stock, pero el stock aún así, él está en una desventaja. Fred tiene toda la ventaja en este juego. Forward throw, quiere buscarlo pacientemente, haciendo que Luma haga el trabajo sucio. De regreso, el near. Big Fred, situación de peligro, tranquilo de regreso. Quería matar ahí a Luma, pero no lo logró. Sí. ¿Qué hace ahora? ¿Lo logra sacar? ¿Y qué color crees que va a venir? Viene negro. Viene verde otra vez. Yo digo amarillo. Ok. El que menos sale de color negro. Bueno. De regreso, Offstage lo va a buscar. Luma no está para intervenir. Esta vez aparece Lumita Verde. Sí, le pegaste bien. Le atinaste. ¿Por qué latinan ustedes? No, no, no. Te lo juro que es completo. Hoy andamos con suerte porque nunca le atinamos. Todos andan apostando. La suerte no es lo mío. Sí, el Summit 4. Uy, Dios mío. Abrácense. Arriba, ahí se te vas. Fuera de mi casa, fuera de mi stage. Big Fred 2-0 en Games encima de Soto. Sí, ¿qué va a hacer Soto ahora? No sé si el Incinero sea el play, porque entrar con Incinero probablemente sea mucho más difícil que con Mario. Cabal. Recuperarse con Incinero debe ser más difícil también. Sí, tenés toda la razón. Así que tal vez no sea el move, pero vemos a Soto ahí bien pensativo. Tiene que pensar esto bastante bien porque se puede acabar su vida en Winner's Bracket. Mira, mira, aquí es de que saque Incinero. Yo diría... Él vino a decir que no era su main. No le creamos. No me ven en la cámara ahorita, pero estoy poniendo la cabeza mientras digo, no. Mira, yo te diría tirar Incinero para probar. Solo para ver qué pasa, porque si perdés, al menos ya sacaste esa información. ¿Va a morir con el Mario? Nos vamos a ir con todo el barco. Va a morir o a vivir con el Mario. Nos vamos a ir a la casa. Señores, estamos en... Parece que este es Smashville. Ok. Lo que sí miramos aquí es un cambio de alt. Sí, el cambio de Soto. Soto se puso. Soto el constructor. A construir una victoria, un Reverse 3-0. Eso es lo que necesita ahorita. Sí. Mira, esto no es imposible. Siempre hablamos, vemos el juego, vemos un 2-0, pero es highest level. Acá todo pasa cuando estás en nivel más alto. Uno hace el download, uno se puede cansar, se confía. Hay demasiadas cosas que pueden estar sucediendo. En un Best of Five sí se echa de ver quién es el que puede hacerlo mejor. Probando una opción nueva con SFR. Funcionó muy bien, pero no pudo hacer el follow-up. Uy, ese Forward Smash no logra cobrar la vida. No le había visto un Forward Smash en todos los juegos. Una tiró nada más, pero esta vez funcionó muy bien. Lo tiene fuera del stage. Ay, Dios mío, absorbió agua. Probándole agua. Sí. O sea, como tengo. Vaya, pregunta para el conocimiento que tienen de Rosalía. ¿El Lopi tiene hitbox? No. No. Sí, me pregunto si no puedes buscarlo en un recovery. Soto perdiendo ese stock. Sí, le hizo ahí un pasito muy lindo ahí con el Down Mash. Sí. Le baila y lo saca offstage. Yo iría a pegar un back-air. Sí. La ventaja se desparció muy rápido. Yo iría a buscar un back-air. Pero no aquí, claro, sino en medio del recovery. Porque no puede hacer más cuando está abajo. No, y si ve, mantiene bastante en el aire, bastante rápido. Entonces, puedes tolear y simplemente llega de cualquier lugar. Entonces, leerlo es un poco complicado. ¿Y qué preferís? Matarlo o fallar y perder stage control contra Rosalina. Yo iría por el golpe. Yo me cego, dice. No, es que, mira, ahí en esa situación de porcentaje, Bigford va a jugar desde lejos. Sí, claro. Entonces, a pesar de que perdás el stage control, lo más probable es que Bigford se aleje de regreso porque tiene más porcentaje que el otro. En vez de esperar a la noría, cuando el back-air logra conectar en 140. Y Soto todavía no se quiere ir a casa. No quiere ir a Losers. Está fea la Losers run porque allá vemos cómo se están comiendo lentamente. En el aire. Rosalina con los combos. Lo quiere seguir una vez más. Soto baja bien con ese back-air. Queriendo hacer ese shield poke. Luma que no puede conectar, pero esta vez sí. Le dice alejarte, papá. No te aceptamos. Sí, muy bien ahí haciendo ese air dodge para que no lo agarrara el upper porque ahí era vida. Pero aquí, defendiendo Mr. President. Sí, esas son unas situaciones de este match-up que me parece que le ha costado un poco a Soto. Tiene que deshacerse de esa Luma lo más rápido posible. Y es algo que se le ha dificultado definitivamente. No sabe cómo sacarla fuera de stage. Y no logra encontrar esa fórmula realmente. Esa forma de aprovechar a Rosalina sola. Sí, lo ven peligroso aquí ahora haciendo el cero, pero lo saca, lo separa a ambos. Muere Luma. ¿Qué color sigue? Yo digo que el verde. El negro. Azul. Hasta que pegue. Se nota que yo soy de las personas que va a buscar el spike. Sí, sí, sí. Teniendo la paciencia aquí. Bigfrey, espero por Smash. Primera vez en todo el juego que Soto tiene la ventaja. Sí. Vamos a ver cómo le funciona esta vez. Bigfrey le dice, no papá, espérate, relájate. Es lo único que te vas a llevar de esa stock. Y bueno, pero vimos en esa segunda stock una mejoría por parte de Soto en separar a Rosalina de Luma, así como una especie de Ice Climber en realidad. Sí. Sacándolo por lados contrarios. Algo que le ha súper funcionado es cuando Luma queda abajo de la plataforma y Soto no tiene manera de acercarse a la Rosalina. Está bien, hace un buen roll que le conecta. Vemos de regreso, vienen los combos, pero el Air Dodge muy lento y que creería yo que un Air de Mario podría conectar ahí. Soto con los heartbeats. ¡Soto, vamos! De ahí vienen los gritos. Soto. Soto está persiguiéndolo. Está en una situación desventajosa. Big Fred fuera del stage. Soto quiere jugarla tranquilo, calmado. Lo está esperando. Big Fred por primera vez en una situación fea. Lo es que lo agarra. Pero el Air sigue en juego. El Mario Kart le ha funcionado a Big Fred. Está siguiéndolo de regreso, calmando la situación. Luma tratando de hacer los golpes. El porcentaje no está a favor de Big Fred. Y vamos a ver si no sale un golpe. ¿Peligroso aquí situación? Buenísimo combo. Mirá a Big Fred cómo lo agarra. Y lo hace como si fuese pelota de fútbol. Te la toco, te la paso. Vení para acá. Soto regreso. Turnaround smash que no conecta. Lo quiere seguir. Y Luma no lo está dejando acercarse. Sí. Tiene que seguir. De regreso. Viene ese rap. Upstage. No, ¿por qué? No, eso lo alejó, lo separó. Eso es lo que quería. Lo aleja de Luma, básicamente, que es lo que él quería. Y está en el recovery. Tiene que aprovechar los seis segundos. No son suficientes. De regreso. Buscaba un heart rate. No le conecta. Regresa en el stage. Luma hace su presencia de nuevo. Cuidado, cuidado. Puede ser para cualquiera. ¡Uy! ¡Uy, cuidado! Big Fred, excelente trabajo recuperando el juego. Ya casi estaba en las manos de Soto. ¡Se le escapa! Reverse. Back air. Y logra arrebatarle el stock a Fred. Señores, vamos a game número cuatro. Muy bien, Soto. Lo vemos respirando bastante profundo. Todas las personas apoyando a Soto. ¡Soto, Soto, Soto, Soto! ¡Dale que es tu hijo, Soto! ¡Vamos! Espero que escuchen eso. ¡Vamos! Porque sí... Ahí el otro micrófono, créeme que lo agarra. ¡Vamos, Soto, vamos! Y bueno, la verdad es que muy buen game de Soto. Ese game tres. Logró encontrar esas adaptaciones que habíamos mencionado. Esperar a la Luma. Dejarle poco espacio para que respire Rosalina. Porque ese es el momento donde está completamente en desventaja. Sí, siento que también Smashville le funcionó bastante bien. O sea, creo que ese era el pick correcto. Ahora solo tiene que tener la paciencia, separarlos nuevamente. Y aprovecharse de cuando Rosalina está sola. Sí, completamente. Ahora lo que juega bastante es ese counter pick de mapa también, de stage. Sí. ¿A dónde te vas y no difiere? Tienes que estar pensando también Soto. ¿Cómo voy a lidiar con todos esos counter picks que tiene? Y vamos a Small Battlefield. Small Battlefield, o sea, Small Battlefield muy buena para Rosalina y Luma porque tiene los techitos. Lo protegen. No sé por qué está en Wario. ¿En Wario? Peligroso. Uy. Pero si regresando al skin morado, no sé si esa sea la decisión correcta, Randy. Uy, no sé. En realidad que ya Mario Construyó la primera victoria es lo que ocupaba el Mario Morado ahora. Sí, construyendo un camino a la victoria. Uy, qué buena esa. En fin. Mira qué. Soto, yo también quiero apoyar a Soto. Bueno, espérame. Quiero... Bueno, pero como te decía. Bueno, señores, Soto lo vemos bastante agresivo encima de Big Fred. Mucho porcentaje encima del 80%. Nos venimos a Small Battlefield. Esta es algo similar a lo que podría ser Pokémon Stadium. Le puede venir en beneficio a Soto. Pero quiero saber, ¿hay algún beneficio para Rosalina en este mapa? Sí, no, eso estábamos mencionando. Que estas plataformas sirven como un techito. Entonces, te ayuda bastante a proteger simplemente el approach. Lo vimos diferente en Smash Build porque era una sola plataforma. Creo que eso le ayudó bastante a Soto. Pero vemos que ahora se posiciona en los cordes. Luma Negra. Sí, ver lo que es cierto, lo de la plataforma. Y era una plataforma molestísima. Y ahora con dos, me pregunto cómo le va a afectar. Pero bueno, Soto logra quitarle ese stock con un Off Smash, agarrando a Big Fred. ¿Será que logró el download de Big Fred? ¿Voy más a Off Smash? ¿Devuelve el favor inmediatamente? De esa manera. Y prepara Luma ahora. Era Luma Verde, fallaste. ¿Y Luma Negro cuándo lo vamos a ver? No, no lo hemos visto. Es exclusivo. Tenemos que ver el Luma Depresivo, el azul. Es DLC. Ah, Luma Live. El Luma Depresivo, así se ve la depresión. Mañana es lunes. Sí, así está ahora intentando. Pero vamos a ver, tratando de pegarle esos uppers. Pero logra Luma defender a Rosalina, manteniendo el espacio muy bien. Y ahora tiene que ver cómo entrar. La verdad que The Stage Chats Acero ahorita está bastante potente. No sé, tiene que estar escuchando esa. Apoyo a San Pedro Sula. El Stage Chats Acero nos está costando hasta nosotros ahora. Sí. Ahorita rival de Stage. Pero lo vemos en peligro arriba del Stage. Y 80% Rosalina está jugando la calmado Soto. Soto se la está llevando más suave, más tranquilo. Y pues está shipping down con el damage, pero Big Fred no se queda atrás. Él también dice, está bien, la vamos a bajar, le bajamos. Dice, pero vos te voy a castigar cuando pueda. Fuera del Stage, de regreso y estamos mejor. Soto logra. Uy. Uy, perdón. Una acción que no había sacado en realidad. Quería decir, perdón, Big Fred logra ecualizar esto. Subirle el porcentaje a Soto y cualquier ventaja se fue a la madre. Buen grab, back throw. Fuera del Stage. Me pregunto qué tipo de castigo. Nada. Bueno, un buen get up allí por parte de Big Fred que logra regresar sin muchos problemas. Center Stage. Uy. No logra matarlo ahí con el outsmash. Vamos a ver qué hace ahora. Soto lo tiene aquí en la esquina. Y lentamente se va acercando Rosalina y Luma lo tira fuera del Stage. Y bueno. Viendo a ver qué hace Luma. Y Luma viendo cómo te mato. Uy. Dios santo. Yo no me esperé esa opción. Fue en outsmash, sí. A mí me quitó esto también. En realidad que Soto muy paciente en realidad con sus kill moves. Ha logrado encontrar esos outsmash de buena manera. Porque tal vez Big Fred no se lo está esperando. No, y veo que está usando bastante más grab. Grab le está ayudando exagerado a Soto. Logra quitar la Luma. Ahora viene Luma Negro. Y vamos a ver qué tal Soto puede aprovecharse. Ahora vienen los combos de upper. La extensión en la plataforma, pero uy. Outsmash a dos, a dos, a dos. Siempre que tiene la ventaja Soto se pone agresivo y Big Fred lo abusa. Soto, Soto, Soto. Pasó. Vaya, ya era hora. Ya era hora. Cuando no creí, apareció como el avatar. Cuidado, Soto casi pierde ese stock ahorita. Eso es algo que ya mencioné justamente para Mario. Bastante difícil esa reversión offstage. Uy, peligroso. Uy. Atención, Soto está en peligro. Podría ser su última stock en esta winner's side. Big Fred podría estar sacando a Soto a losers. Si no puede ecualizar de esto, tiene que tener más porcentaje. Ningún smash podría agarrarle este stock. Big Fred agresivo. Luma está en juego. Separándose bien, haciendo la distancia. Soto buscando la manera de approach. No es posible. Llegando todo Luma. Cabal. No hay más que pueda hacer. Uy, Dios. Cero por poco le quita el stock. Soto está jugando con mucho salto y ese offstage lo va a agarrar. Sí. No, la verdad que... El offstage lo va a agarrar. Big Fred sacando todo como los hitboxes al aire. Y bueno. La Luma. Está sin Luma. Sí. Vamos a ver qué hace Soto en esta situación de Ledge Trap. Logra regresar con el fair. Y peligroso. Ahora vamos a ver qué hace. Entrando lentamente, lo va a hacer el grab. Tira Luma. Cuidado, Luma. Es lo que has estado mencionando. Cuidado. Ambos están en peligro. Ambos están en una situación. De perder esta última stock. Vamos a ver si vamos a Game 5 o no. Big Fred va a conectar. Y esto es todo, señores. El pop-up de Big Fred. Qué buena opción esa. Buen cero. Se logra llevar este set en un 3 a 1. Sí. Vimos las adaptaciones poco a poco de las opciones de los dos jugadores. Soto se fue adaptando poco a poco a lo largo del set. Buscando más esas pros. Logrando ver. Ok, Backfrog se para a Luma y a Rosalina. Pero no fue suficiente porque igual Big Fred se logró adaptar bastante bien también. Ahí sacando movimientos en ledge. Como ese down air no se lo esperaba a Soto igual. Y ese 0 también para cerrar al final el game estuvo excelente. Yo pensé que el back air no llegaba. Pero solo con el final del golpe llegó y logra avanzar Big Fred 3 a 1 contra el gran Soto.